Buenas noches, a continuación algunas de las noticias que registramos hoy en C-Móvil. El servicio informativo de Claro y CMI. Comenzamos. Ante las declaraciones del expresidente Andrés Pastrana, el gobierno le respondió que si gana el no en el plebiscito, el proceso de paz no será renegociado como lo planteó el expresidente. No hago el pronóstico de que cambie, que sea realmente posible cambiar sustancialmente reabriendo esa discusión. Luego, me parece que al contrario, eso sería un revés para el proceso. En un fallo de tutela, la Corte Constitucional le reiteró al gobierno a través del Ministerio de Salud que garantice los derechos a las personas que padecen de infertilidad y que no tienen los recursos necesarios para un tratamiento. Las probabilidades de que se presente el fenómeno de la niña en el país bajaron a 55%. Sin embargo, las autoridades ambientales advirtieron que no se puede bajar la guardia en la mitigación del impacto de las lluvias. Son unas lecturas positivas, pero no bajamos la guardia. Porque con niña o sin niña se puede tener una situación de lluvias normales entre septiembre, octubre y noviembre. Y eso hace que mantengamos un plan de contingencia. El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, aseguró que hará una revisión a los estados financieros de los sistemas de transporte masivo del país. El ministerio arranca a revisar todos y cada uno de esos sistemas para mirar su viabilidad, para mirar su financiación, su equilibrio financiero, para que no empiecen a pasar cosas indebidas. El Papa Francisco sufrió una caída. Tropezó con un escalón mientras caminaba y esparcía el humo del incienso durante una misa multitudinaria en Polonia. El Vaticano informó que el sumo pontífice no sufrió ninguna lesión. Ampliación y desarrollo de estas y otras noticias en cmi.com.co Recuerde seguirnos en arroba cmi la noticia. Feliz noche.